Un saludo a Chicago, a Texas, a todos los familiares. ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastaría, ni el lenguaje de todo el universo. Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento. Una a una deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio. Amor sin palabras, ese sí es el sabor del bueno. Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, un cariño sin secreto. Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. No me digas que me quieres, no hace falta. Las palabras, el viento se las lleva, acurrucate en mis brazos y callado. Nuestros labios que se fundan en un beso. Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno. Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, amor sin palabras, un cariño sin secreto. Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. Amor sin palabras, un cariño sin secreto.